Hola amigos soy Diogo Friki, como están mis muchachos locos, en esta ocasión os traigo algo divertido con la fiebre de Pokémon GO, el popular juego de Niantic, ha sido todo un éxito a nivel mundial, es más hace unos días se estrenó en Latinoamérica, y en unos meses más se estrenará Pokémon Sol y Luna, la séptima generación se viene con fuerza con muchos cambios, tuve la oportunidad de ver el último trailer y se ve brutal, y con la popularidad que tiene Pokémon hoy en día, quiero aprovechar y sacarle el jugo a esta franquicia, se me vino a la mente y dije que tal, si hago un video referente a los monstruos de bolsillo, que pasaría si les digo que existen Pokémon reales, ya hay muchos videos hablando de este tema, pero el mío no es uno más del montón, el mío tiene un estilo diferente, más divertido y burlón, porque yo quiero ser siempre el mejor mejor que nadie más, atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal, yo llegaré de aquí a allá buscando hasta el fin, por bueno dejémonos de gilipolladas y es hora de iniciar este video Drouze, este Pokémon es de gran utilidad para las personas que padecen insomnio, es capaz de dormir a una ciudad entera con su poder mental, le gusta vivir en mesetas de gran extensión con lagos, donde poder refrescarse en los días más calurosos, A este Pokémon normalmente le gusta comerse los sueños de sus oponentes, se dice que estos forman parte de su dieta, está inspirado en el animal mitológico japonés Baku, con el cual comparte el aspecto físico y su habilidad para comer sueños, Parecido a un tapir malayo, existen 4 tipos de tapires, tiene un cuerpo similar al de los cerdos con patas parecidas a las de un rinoceronte, sin olvidar que su trompa es muy parecido a la de los elefantes, Caterpie podría estar basado en la oruga de la mariposa papilio canadensis, tiene pequeños pies con ventosas en sus extremos que le permiten trepar árboles y paredes sin mayor esfuerzo, Es un Pokémon bastante extendido, sobre todo por la zona de canto, Caterpie es un Pokémon relativamente débil, y como tal ha desarrollado adaptaciones para su supervivencia, El parecido con la oruga papilio es evidente, así como en Pokémon, esta oruga, no tiene buena vista, y tampoco son muy eficaces sus otros sentidos. Charmander es un pequeño lagarto bípedo, sus características de fuego son resaltadas por su color de piel anaranjado, y su cola con la punta envuelta en llamas. Charmander, como sus evoluciones Charmeleón y Charizard, tiene una pequeña llama en la punta de su cola. La intensidad con la que esta arde, es un indicador del estado físico y emocional de este Pokémon. Cuando la intensidad de la llama está baja, su salud puede estar en riesgo. Cuando arde con normalidad, Charmander está saludable y alegre. Cuando la llama de su cola arde con más intensidad, es porque está enfadado, y si la llama de su cola se vuelve azul, es porque encontró un rival fuerte y digno de él. Si la llama desaparece o se apaga, moriría. Inspirado en la salamandra roja, especie que hábitat montes de matorrales, ríos, y manantiales de agua dulce. De los Estados Unidos. Victreebel está inspirado en la planta carnívoranepentes, cuando ve algo que le llama la atención, salta sobre él y con el ácido de su boca, que huele a algo parecido a mil, lo derrite para tragárselo. Come cualquier insecto Pokémon sin importar que sea venenoso ya que sus potentes ácidos estomacales lo disolverán eliminando el veneno e incluso, digiriendo el mismo veneno. Su forma corporal es una bolsa vacía parecida a una campana, no tiene huesos pero lo compensa con un fuerte cartílago en el interior de todo su cuerpo exceptuando sus hojas. En su cabeza tiene una gran hoja que palmea para atraer a su presa, y cuando esta pasa inadvertida, Victreebel salta para tragársela entera. Sandslash habita en las mismas zonas áridas que su pre-evolución Sandschreu, en profundas y numerosas madrigueras interconectadas. Se alimenta de lo que logra cazar en el desierto, y el rocío que se forma en sus escamas durante la noche es su principal fuente de agua. El aspecto de Sandslash se asemeja al de un puerco espino un pangolín. Las garras de sus extremidades delanteras, y su historia evolutiva, sugieren que está basado en un armadillo gigante. Crocodile está basado en un gavial. Es un gran cazador de vista excelente, pero de todos modos recibe la ayuda de sus pre-evoluciones para poder cazar a sus presas, las cuales habitan en las arenas movedizas del desierto. Nunca deja que su presa se escape. Su mandíbula tiene suficiente fuerza como para morder casi lo que sea, incluso podría destrozar la carrocería de un coche. Sus ojos pueden magnificar las cosas que están lejos, al igual que un par de prismáticos. Puede ser muy protector con los crocoróquilos Andile. Ahora en su etapa adulta, este Pokémon ya puede cazar presas mayores. No soporta el agua y evita encontrarse con Pokémon fuertes de dicho tipo. Se dice que si realmente respeta a su entrenador, se enfrentará a cualquier peligro sin dudar. Se entierra en la arena dejando solo sus ojos expuestos hasta que su presa pase cerca de él, para atraparla con su enorme boca. Al igual que sus pre-evoluciones, no importa que la arena le toque los ojos porque los protege una membrana. Posee una especie de máscara en sus ojos, similar a un antifaz que le da un aspecto siniestro. Poliwagy es un Pokémon de tipo agua. La espiral que posee corre hacia la derecha. Su cola plana le permite dar fuertes bofetadas rápidamente. Tiene la clasificación de Pokémon Renacuajo, su piel es tan elástica y fina que resulta posible ver sus órganos internos. Se alimenta filtrando el agua. A diferencia de Poliwirl y Poliwagy tiene una pequeña boca. Su gran parecido con el Renacuajo transparente es sorprendente, los creadores de Pokémon si que tuvieron buena imaginación. La cresta en la cabeza de Mookip actúa como un radar altamente sensible. Esto le permite sentir los movimientos del agua y el aire, con lo que puede determinar qué es lo que ocurre a su alrededor sin usar sus ojos. Cuando está en el agua, respira utilizando las puntas de sus mejillas, ya que realmente son branquias. Parece estar basado en un pez del fango ya que, al igual que Mookip, es un pez con morfología anfibia. Pero al parecer también podría estar basado en un ajolote, debido a ser un anfibio y los picos de sus cachetes, por lo que se podría decir que Mookip, es una mezcla entre un pez de fango y un ajolote. Vileplume está basado en la Plata Rafflesia Armoldiri, posee los pétalos de flor más grandes del mundo. Son muy pesados, por lo cual le cuesta mantener la cabeza hebrida, así como moverse a velocidad. Esto agregado a sus brazos pequeños, le impiden desenvolverse en el combate cuerpo a cuerpo, sin embargo esta carencia es indiferente. Sus amplios pétalos rojos arrojan nupes de terrible polen tóxico que puede expandirse a kilómetros y causar mortales movimientos alérgicos. Se dice que mientras más largos y brillantes los pétalos más tóxicos será el polen que suelten. Es fácil saber cuando Vileplume atacará con sus nupes de polen, ya que la flor sobre su cabeza produce un ruidoso sonido. Cuando el sol está muy fuerte las células de sus pétalos y cuerpo se activan en fotosíntesis, llenándolo de energía que le permite moverse el doble de rápido. Al igual que su evolución, se basa en un Glaucus Atlanticus. Shellos adopta y cambia de forma y color, azul o rosa, según haya nacido en el este o en el oeste de Sino, por lo que dichas formas reciben el nombre de forma este y oeste. En Pokémon décimo y Pokémon y la mecánica cambia. La forma de Shellos nacidos de un huevo se hereda directamente de la que posea la madre. Está basado en un nudibranquio, que se caracterizan por poder moverse entre cavernas en el agua, por el fondo del mar. Shellos puede estirarse y alargarse a voluntad, y puede adherirse a superficies verticales, gracias a que poseen un cuerpo viscoso. Viven usualmente en manada tanto los Shellos del este como los del oeste. Bueno mis muchachos locos, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Apóyame con un like, suscríbete a mi canal si quieres ver más videos, comenta en la caja de comentarios. Si quieres ver los mejores trucos de Pokémon GO, pincha en este video, te sorprenderás mucho y te ayudará bastante en tu camino a convertirte en un maestro Pokémon. Y antes de despedirme les dejo este video donde se parodia a Pokémon GO en México. No es mi video pero es muy gracioso y quiero compartirlo con ustedes, sin el ánimo de ofender a nadie. Les ha hablado Diogo Freaky y los espero en el próximo video. Ash ha viajado desde Pueblo Paleta hasta la Ciudad de México para probar el nuevo método de captura Pokémon, el cual consiste en una aplicación para smartphone que se ha popularizado drásticamente, a pesar de ni siquiera estar disponible todavía en Latinoamérica. Pero eso no importa señor narrador, porque gracias a un link que me pasó Brut por el WhatsApp, me lo bajé sin ningún problema. Ok Ash, pero si sabes que eso es ilegal, afecta a las compañías encargadas de la creación y distribución del juego y que tus datos personales podrían estar en riesgo, ¿verdad? Es lo que le he estado diciendo toda la semana, pero no me hace caso el cabrón, ahí anda de Millenial el chamaco haciendo cosas de Millenials. Ay, no pasa nada Pikachu, necesitas relajarte un poco, ¿eh? Ahora chécate cómo funciona esto, cruzando aquella calle se encuentra una Poképarada. Podemos pasar por ahí por algunos premios. Eh, ok, pero, pero por qué no mejor nos vamos por otro lado, ¿no? Creo que esta colonia está medio, medio culera, ¿no? Mira cuántos, cuánta, cuánta chusma hay por aquí y está empezando a escurrecer. Y, cachu, por favor, tranquilo, ¿cuántas veces hemos derrotado al equipo Rocket? No sé, ¿doscientas, trescientas? Esto no es pueblo paleta, imbécil, o una de esas ciudades puñetas que visitamos, todas coloridas, no mames, es la Ciudad de México, que mataron a Benito Juárez, cabrón. No pasa nada, ahora vamos a esa Poképarada. Ay, cabrón, nomás no entiendes, te, te voy. ¡Órale, puto! Ahora sí que túmate con todo lo que traigas. Sobres, 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 la cartera, todos, sobres. ¡Pero si solo traigo mis Pokémones que he capturado durante todo el día! Y 20 Poképesos que me sobraron de los tacos de canasta que desayunamos. ¡Pues preste! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Mira, Brian, trae un Charizard, trae un Charizard! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡A huevo, mi Kevin! ¡Eh, cámara! ¡Vamos antes que nos tuerzan, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ay, güey! La aventura de Pokémon GO ha comenzado para Ash en la Ciudad de México. Aunque tal vez no debió haberse metido a buscar Pokémon a la colonia Doctores, no se pierdan el próximo capítulo. ¡Esta historia continuará! ¡Suscríbete al canal!